Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones, donde siempre destacamos el talento colombiano y latinoamericano. Me encuentro con el ingeniero Leonardo Buitrago, gran experto por supuesto en estas LIDES, es ingeniero mecatrónico y nos acompaña en esta oportunidad para expresarnos el invento que ha hecho y que está revolucionando por supuesto la tecnología de las comidas en Colombia. ¿Qué tal Leonardo? Un saludo bien especial y bienvenido al canal de OZ Producciones y cuéntenos un poco de este invento por favor. Claro que sí, doctor Miguel, muchas gracias por la invitación y pues sí, lo que ven aquí atrás es una máquina vending, es decir una máquina expendedora de empanadas freídas al instante. Esta idea nació de una tesis, más o menos hace cinco años, en donde yo quería graduar mi ingeniería mecatrónica y quería de un momento a otro llevar la innovación con la tradición, entonces la innovación es que te entrega algo muy tradicional que son las empanadas freídas al instante. Perfecto, bueno, ¿cuál fue ese primer chispazo que usted tuvo para precisamente llegar a ese trabajo final? Bueno, sí, cuando yo estudiaba, yo estudiaba y trabajaba, entonces por ende yo estudiaba de noche y yo la verdad cuando en mi cafetería no encontraba nada fresco, entonces yo siempre terminaba comiendo el vendedor ambulante o algo en microondas, pero el vendedor ambulante normalmente no es tan higiénico, entonces yo quería algo higiénico y rápido y ahí fue donde se me ocurrió esta idea. Y bueno, el proceso para el trabajo final, que ya es el que conocemos y que ahorita nos va a explicar en qué consiste, cuántos ensayos tuvo, cuánto tiempo viene trabajando con este proyecto. Bueno, como te decía, fue alrededor de unos cinco años, ya un poco más, y hemos hecho ya tres prototipos, este es el final y se han hecho la verdad muchas, muchas cosas para llegar a esto que ves acá. Muy bien, ¿usted lo ha ofrecido solamente en Colombia o a nivel latinoamericano, digamos en otros países? Inicialmente está en solo Colombia, porque estamos apoyados por Fondo Emprender del Senado, pero ya nos han llegado ofertas de otras partes de Latinoamérica como Argentina y Ecuador. ¿Qué tiene esto por dentro? ¿Qué hace la máquina? Como tal, la máquina lo que tiene son las empanadas refrigeradas a unos 3, 4 grados, ahí tiene un refrigerador en donde caben 300 empanadas y lo que hace la máquina es, después de tu selección, pasarlas a una freidora que está a 180 grados. Eso es lo que hace, literalmente, y es lo que tiene por dentro. Ya te explicaré cómo funciona. Constantemente la freidora está encendida y trabajando a todos esos grados. Tenemos un control, digamoslo así, muy automático y muy inteligente, en donde la freidora está prendiéndose y apagándose, pero siempre mantiene sus 180 grados. Ok, sí, lo decía, porque si usted la prende a las 8 de la mañana y son las 4 de la tarde, pues ese aceite todavía está ahí calentándose y recalentándose. ¿Cómo se hace el proceso de higiene, precisamente, del aceite? Claro que sí. Nuestra máquina cuenta con un medidor de compuestos polares. Los compuestos polares son los que nos dicen si el aceite es apto para el consumo humano. Entonces la máquina sabe cuando el aceite ya no es apto para el consumo humano y ella misma se apaga, cambia el aceite por uno nuevo porque tiene ahí almacenamiento de aceite nuevo y el viejo lo guarda. Ok, ¿qué tipo de aceite trabaja la máquina? Ok, el aceite que usamos es uno muy, muy bueno, que tiene omega 3, omega 6, omega 9 y es de alto rendimiento, es tipo industrial. Es decir que las empanadas tienen un proceso de elaboración de mucha calidad y, por supuesto, con todos los estándares del INVIMA, del procesamiento de alimentos. Claro que sí. Nuestras empanadas son hechas por una fábrica que se llama Cuarali en donde esas empanadas tienen toda registro INVIMA, la fábrica tiene INVIMA y pueden durar hasta 6 meses congeladas y refrigeradas tienen una duración de máximo 3 días. Nuestra máquina también tiene un visto bueno del INVIMA en una carta en donde dice que cumplimos con todas las normas alimenticias para poder dispensar empanadas. Ok, aparte del SENA, el Servicio de Enseñanza Nacional de Aprendizaje, ¿qué otras personas le están colaborando, qué otros compañeros están con usted en este proyecto y si están desde el comienzo? Bueno, desde el comienzo la verdad fui yo solo y poco a poco me fui encontrando con personas y socios que me podían aportar de una forma u otra. En este momento tengo socios que me ayudan en el mercadeo, en la parte comercial y unos socios que me ayudan en la parte alimenticia para cada vez mejorar más las máquinas. Perfecto, ¿cuántas máquinas de estas ya tienen construidas? Esta es la única que está construida, en este momento están otras dos más en etapa de construcción y estarían listas en octubre. ¿Y la presentación solamente en Bogotá o ya la llevó a presentarla por ahí en Medellín, en Cali? No, está inicialmente solo en Bogotá. Tome el micrófono por favor y nos va explicando cuál es el proceso para que la gente pueda operar la máquina. Le damos un billete de $10,000. Bueno, entonces lo primero que hacemos es ingresar el dinero. Aquí en el billetero puedes ingresar billetes o monedas. Como te vas dando cuenta la pantalla transaccional te va guiando. Aquí ingresé $5,000, ahora voy a ingresar otros $5,000 para una cuenta de $10,000. Posteriormente le damos continuar. Y lo que hacemos es escoger los sabores. Pues actualmente la máquina tiene estos cuatro sabores disponibles, los otros no están disponibles. Y pues en este momento vamos a hacer el pedido de una de cada una. Entonces vamos a pedir una parcera, una melosa que es la dulce, una picosa que es de carne y una nueva que tenemos que es carne y papa. Ahí inmediatamente la máquina empieza a hacer las empanadas y a freírlas. Y lo que hacemos nosotros es ir con el paso 3, que es tomar un plato y ponerlo en la zona de entrega. Aquí la máquina nos está diciendo exactamente lo mismo. Y ahorita nos va a empezar a poner un contador, en donde ya nos dice que nuestras empanadas van a estar listas. Ah, ¿tienes un conteo? Sí, ahí te va diciendo. Esta es la transaccional y esta pantalla es publicitaria. Olvide decirte que también tenemos otro aliado que es Postobón. Lo que pasa es que no vino a la feria, porque es Coca-Cola hasta acá. Pero Postobón también nos apoya poniendo otra máquina de ellos al lado siempre. Ah, bueno, también para que lo tengas en cuenta tenemos ají y miel. La persona cuando las pide puede sacar ají y sachete es miel. Es como un aderezo que tenemos. Y así es como sale. Ya terminó, hombre. Sí, ahí ya se demora unos 10 segundos escurriendo y ya salen. Está un poquito demorada en la programación que tenemos. Ya está a punto de salir. Listo. Ahí salieron. Caen todas en el plato. Pues acá están nuestras empanadas listas, pues sin freídas, higiénicas y sin ningún contacto humano. Bueno, perfecto. Vimos todo el procesamiento. Leonardo nos explicó cuál era el de insertar el dinero, seleccionar las empanadas, el gusto que quisiera. Porque tienen una gran variedad, entre 4 y 5 sabores. Y bueno, se toma el plato, se deposita allí en el paso número 4 y se espera el pietaje o el tiempo regresivo, que es de más o menos un minuto. 90. Ah, un minuto y medio exactamente, mientras hace el procesamiento interno. No, pues fabuloso. Y a comer empanada. A comer, así es. Bueno, perfecto. Y a comer las servilletas. O sea, en las servilletas. Porque no te quemes, porque están recién freídas. ¿Comamos empanadita, entonces? ¿Esta es de qué? Esa es la de papacarne. Y las demás tienen el nombre en el borde. Entonces, por ejemplo, esta es la picosa. Esta es la parcera. Ah, ¿tienen el nombre en el borde? Sí, señor. Qué bueno, excelente. Bueno, Leonardo, pues muchas gracias. Invite, por favor, a los empresarios a que se comuniquen con usted, a que aprueben estas nuevas ideas. Porque esto es una revolución. Esto en cualquier momento ya va a estar ubicado en diferentes centros comerciales. Sí, claro que sí. La idea no solamente está en centros comerciales, sino empresariales, centros médicos. Y, bueno, en donde haya gran influencia de gente, así como este festival. Invito a todos los empresarios y a todos los colombianos a que apoyemos el emprendimiento colombiano. A que nos sigan en las redes sociales como La Bacana Colombiana, en Instagram y en Facebook. Y, bueno, a que el emprendimiento siga creciendo en Colombia. Y esperamos que lo apoyen, por supuesto, porque es un producto hecho en Colombia, que él no tenga que ir al extranjero a ofrecerlo por allá, a ver dónde le patentan su máquina. Además, veo que está en proceso la patente, ¿no? Sí, señor. La patente ya lleva un proceso de año y medio y esperamos que el próximo año ya esté lista la patente. No solamente para Colombia, sino para más países. Vale, Leonardo, con mucho gusto. Y, bueno, con mucho gusto, esta nota ha sido realizada aquí en el marco del Festival de Verano, en la ciudad de Bogotá. Tenemos el concierto de la emisora La Calle de Caracol Televisión y estamos en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, que es el parque más extenso de Bogotá y uno de los más lindos de Colombia. Con mucho gusto, Otoniel Zapata Murillo para el canal de OZ Producciones. Hasta la próxima. ¡Gracias!